¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, pues ya estamos en la perspectiva meteorológica para el campo. No se hizo la semana pasada, pues igual las condiciones eran muy similares, tiempo estable, poca probabilidad de lluvias, y también pues muchos descansando en estos días santos. Pero esta semana les voy a mostrar cómo está la situación. Noticias buenas para el campo, regresan las lluvias, la sequía sigue ausente, no hay nada de sequía, aquella sequía anunciada como algo catastrófico, fue una mentira, fue algo que no iba a ocurrir porque los patrocinadores nos están mostrando otras cosas y está confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional. En la semana con lluvia, eso sí, hay que cuidar la producción, amigos productores, agricultores, agricultores, ganaderos, porque van a haber tormentas eléctricas, algo de viento, incluso hasta granizo, y eso pues es una situación que podría representar riesgo. Vamos rápidamente al último corte, perdón, al último corte del Servicio Meteorológico Nacional respecto a la sequía. Aquí podemos ver que hasta el 31 de marzo, con todo y las ondas cálidas, los días sin lluvia, sigue la península de Yucatán y el sureste del país sin ningún tipo de sequía. Recuerden, anormalmente seco no es una sequía, es simplemente el inicio o el final de alguna situación que tenga que ver con la sequía, pero no necesariamente tiene que evolucionar. Solamente hay una situación de anormalmente seco, de lluvias por debajo de lo normal, pero ya no está representando en ningún momento ya un daño o un impacto hidrológico. Como se puede ver, anormalmente seco entra sin sequía, no es un nivel de sequía, aunque hay que tomarlo en cuenta de todas maneras. Después viene sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. Podemos ver que buena parte del país está prácticamente bajo los efectos de sequías, hasta incluso sequías extremas, pero Yucatán, Campeche y Tabasco, nada de sequía. Estamos dentro de condiciones fuera de sequía, tranquilas. Quintana Roo, la mayor parte de su territorio igual sin sequía. Al sur de Quintana Roo hay una situación anormalmente seca, eso quiere decir que solamente hay que estar pendientes del comportamiento de las lluvias, pero hasta allá no hay una situación ahí de sequedad importante. También en la parte central del estado de Chiapas, anormalmente seco en el resto fuera de sequía. ¿Esto por qué? Por las lluvias que se han estado dando desde principios de enero, bueno, desde principios del 2023 y que han prevalecido, han dejado buenas precipitaciones y dentro de los datos de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, pues hay este análisis oficial. No hay sequía, que no les digan que hay una situación de sequía porque es mentira, no tenemos sequía. Y qué bueno que ya entramos a abril sin sequía, porque ya cada vez nos acercamos a la temporada de lluvias y ya cuando empiecen las lluvias no vamos a entrar con un estrés hidrológico. El pronóstico para esta semana, como yo les había comentado, podrían darse algunas lluvias. Aquí está el pronóstico de lluvia acumulada para este día, esta semana. Lluvias, ¿por qué? Porque se va el anticiclón de bloqueo y se empieza a aproximar un sistema frontal que va a inducir una vaguada. De hecho, de manera poco común, se va a formar en la región del Golfo de México posiblemente una baja presión subtropical, que es lo mismo que también un ciclón subtropical. No estamos hablando de un huracán, estamos hablando de un ciclón subtropical que podría ser que alcance a tener características de un ciclón con nuevo. Ya ha pasado en abril, los abriles de 2003, 2017, ciclones subtropicales que se forman en Atlántico. Sería primera vez que se forma en el Golfo. No va a llegar a la península, pero su influencia va a hacer que se mueva aire más frío e inestabilice la región. Como se puede ver, lluvias importantes para esta semana al oriente de Yucatán. Mayor parte del estado de Yucatán, pero lo más fuerte sería para la región oriental del estado de Yucatán, Valladolid y Ticimin, incluso la parte sur, parte centro, norte de Quintana Roo, también con lluvias importantes. Mientras que en el resto de la región, en el estado de Campeche, en Tabasco, condiciones de lluvias, lluvias moderadas, fuerte. También vean que va a llover bastante en Chiapas. Esto por este sistema frontal, su inestabilidad, igual inestabilidad en altura. Varios sistemas van a conjugarse para generar inestabilidad y ya cambia el patrón atmosférico. Ya no vamos a estar teniendo anticiclones que dejaban todo seco y sin lluvia. Aquí está el pronóstico de anomalía de lluvias para esta semana. Como se puede ver, lluvias muy por arriba de lo normal para el oriente de Yucatán, norte de Quintana Roo. Ahí va a llover bastante por arriba del promedio. Tómalo en cuenta, productores, pues esto también va a ser bueno. Han habido reportes de que, a pesar de que no está oficialmente la sequía declarada, porque no hay, hay algo ahí de sequedad en los pastos ahí en el oriente del estado, pero con estas lluvias se va a recuperar. También vemos condiciones dentro de lo normal en la mayor parte de Quintana Roo. Campeche, en algunas zonas de Campeche un poquito más, menos lluvia de lo normal, pero como se puede ver, ya es una, ya son zonas bastante extensas donde va a llover por arriba de lo normal esta semana y pues esto pues va a ayudar a mantener húmeda la tierra y también a que la producción sea favorable. Hay que tener cuidado, eso sí. ¿Por qué? Porque en algunas zonas las tormentas que se van a presentar en la semana podrían generar turbonadas, podrían generar algunos acumulados de lluvia, algunos encharcamientos y también caída de granizo. Entonces, productores, tómenlo en cuenta para sus actividades, estén pendientes de los avisos que tenemos para ustedes, porque independientemente de que llueva y mantenga las condiciones húmeras en la región, podrían presentarse algunas tormentas fuertes. Este patrón de lluvias al parecer se va a prolongar hasta la próxima semana, puede ser que el fin de semana deje de llover, pero después vuelve a llover otra vez, ya no van a haber anticiclones, ahora van a ser vaguadas en zonas de inestabilidad y puede ser que las lluvias continúen, así que no hay sequía y con estas lluvias mucho menos y pues ya nos acercamos a la temporada de lluvias. Entonces, esto fue la perspectiva meteorológica para el campo, tomen sus precauciones, les deseo un excelente día.